¿Vamos a la minera? Vamos a la minera Saldívar. Si no me equivoco, ¿es Gerardo el que está al teléfono? Sí, sí. Buen día. Hola, Gerardo. Cuéntanos, ¿dónde está la minera Saldívar? Mira, la minera Saldívar está ubicada a 175 kilómetros a suroeste de Antofagasta, a una altura de 3.200 metros, sobre el nivel del mar. ¿Cuántos metros? 3.200. 3.200. ¿Y qué está pasando a esta hora de la mañana y cómo se comportó la noche en la minera Saldívar? Mira, comenzó a llover a eso de las 10 de la noche, ¿cierto? Ya transformándose todo esto en una nevazón algo intensa. Hemos acumulado nieve por lo menos en unos 15 centímetros. Y está, bueno, está precioso porque está todo blanco, pero el frío es increíble. Me imagino. ¿Cuántos grados bajo cero puede haber allí? Mira, yo creo que la sensación térmica que tengo en el mismo ser momento está cerca de lo menos 3 o menos 4 grados. ¡Qué increíble! Mira, y bueno, ¿de ahí nadie puede bajar ahora? ¿Quedaron todos como de alguna manera atrapados? Sí, claro, se declaró una alerta 2. ¿Ya? ¿Cierto? Donde significa que se desvieron las operaciones mineras y las personas que se están trabajando están todas las vergas en sus barcos o en lugares habilitados. Todo el proceso de prevención, ¿cierto? Ya se activó y dentro de todo se está viviendo como con normalidad. ¿Cierto? Solo se desvieron las actividades. Perfecto. Me imagino que tomaron todas las medidas necesarias porque ustedes deben tener un equipo también ahí de meteorólogos que trabaja y que les alerta de esta situación que venía anunciándose hace ya varios días. Exacto, exacto. De hecho, todos los días se va, sobre todo en estas fechas, se van declarando ciertos pronósticos que se van comparando con lo que va hablando el resto del mundo y se van tomando planes de acción, ¿cierto?, preventivos respecto a eso. Ahora sí se hizo, ¿cierto? Bueno, en un momento voy a grabar unos videos y los voy a enviar para que lo puedan ver. Ya, ya. Que vean cómo está Tairíbar en este momento. Oye, ¿y tú sabes cómo está Antofagasta? Tú vives en Antofagasta, ¿verdad? Vivo, vivo. He escuchado algunos comentarios, pero me han dicho que la lluvia está intensa, ¿cierto? Sí, según tú. La gente está con cierto miedo respecto a alude o cosas que se pudieran provocar porque no es normal que Antofagasta se viva de tal forma. ¿Y tú cómo lo haces? O sea, tú estás algunos días en la mina y después te bajas de Antofagasta. ¿Cómo lo estás haciendo? Claro, en el caso mío, por ejemplo, trabajo de orina a jueves en Faena y los fines de semana estoy en Antofagasta. O sea, tú estás, mañana te correspondería ir a Antofagasta. Bajar. Sí, es que podemos bajar. Sí, es que va, capaz que no puedo. Yo creo que va a ser difícil. ¿Y te ha pasado esto antes de...? Esto. Porque finalmente nosotros hemos dicho que el tiempo está cambiando, ¿verdad? Y lo notamos con las lluvias, las precipitaciones del norte o a veces los videos que nos mandan de las nevazones en las mineras a gran altura. ¿Tú sientes que ha cambiado? Sí, efectivamente existe un cambio. Ahí dentro, si bien siempre cayó el granizo o en época de mayo, junio, no siempre se presentó de esta forma. Cada vez se pone más abrupto estos problemas y claro, hay que irse preparando nada más. Claro. Oye, tu familia, perdón, ¿quiénes la componen? O sea, ¿quiénes están Antofagasta? Eso es lo que quiero preguntar, digamos, porque tú estás arriba, pero ¿quiénes están Antofagasta? Eh, de mi parte, bueno, toda mi familia por parte de mi madre, yo con mi hermano, mi sobrino. ¿Y qué te han dicho, oye? ¿Qué te han dicho? Eh, mira, hasta ellos por el momento están bien, pero la visión es bien cambiante dependiendo del sector en que viva. Entonces, quizás la gente del sector norte puede estar más complicada que la gente que vive en el sector sur. ¿Me entiendes, no? Sí, entendemos, perfecto. Oye, bueno, te agradecemos, vamos a estar en contacto. Mándale las imágenes, por favor, a través de WhatsApp, de los videos. Puedes tomar unos videos y te los envío. Ya, Gerardo. Gracias, Gerardo.